Estoy perdiendo el control Tú me robas la respiración Mi corazón quiere cantar Porque tú eres su inspiración Dame, por favor Una chance para demostrarte quién soy Nena, piénsalo Mientras bailamos sensualmente esta canción Sube la temperatura De tu cintura Solo bailando contigo, mi nena, me siento bien Baby, la noche está buena Y ahí nada más suena Que traigan ya la botella para beber Su venena la mano arriba Y gocemos toda la noche Venciéndelo que este ritmo no se termina Deja, baby, que te consuma Toma mi pasión Ahí nada más Sube la temperatura De tu cintura Solo bailando contigo, mi nena, me siento bien Baby, la noche está buena Baby, la noche está buena Y ahí nada más suena Que traigan ya la botella para beber Su venena, su venena la mano arriba Y gocemos toda la noche Venciéndelo que este ritmo no se termina Deja, baby, que te consuma Toda mi pasión A mí me gusta como tú me miras No es que sea consumiso Pero me dominas Baby, tú eres una chica sensacional Solo bailemos esta noche Solo bailemos esta noche Y déjate llevar Tú me quieres, yo te quiero Baby, ¿qué más da? Descubramos puntos donde esto va a parar Aunque sea un momento o una eternidad Quiero que sepas que soy tú y uno de nadie más Ven y bésame Este corazón late por ti, mujer Ven y hazme, bebé El calor de tus besos Hace arder Puerto Vallarta Los embajadores ProSantan Studio Aina Malatin Crew